¿Qué es la ley de extinción de dominio? La otra, mi compañero diputado Cárdenas Gracia y su servidor, presentamos sendas iniciativas que vamos a dictaminar de inmediato, aquí está el secretario técnico, para otorgar la autonomía plena al Ministerio Público, creo que esto ya es una urgencia. El tercero, por lo que respecta a la reforma política, a la minuta que nos mandó el Senado, también con mi compañero Cárdenas Gracia, vamos a insistir en un cambio, cuando no se presenta el Presidente de la República a rendir la protesta, no debe ser el Presidente del Senado, debe ser lo que motivó que llegara el más grande de los mexicanos a la Presidencia de la República, el Presidente del Supremo Acuerdo de Justicia de la Nación. Y por lo que respecta a la reelección, yo soy de los que me he opuesto a la reelección, doctor Crespo. Pero no a la reelección legislativa, que ahí creo que hay alguna contradicción en la ventilación del tema. La reelección es contradictoria de la disminución de plurinominales y de diputados de mayoría legislativa, o disminuimos o releguimos, no podemos ir por dos sistemas que yo siento que son en este momento antitéticos. Aunque yo he sostenido que deben disminuirse los diputados plurinominales, pero también deben disminuirse los diputados uninominales. ¿Por qué me opongo a la reelección? Ayer lo dije. No a la reelección legislativa. Porque todavía no se cierra la herida del doctor Crespo, ni debemos de cerrarla, de la reelección presidencial. Yo creo que en política hay políticos aptos y políticos ineptos, políticos eficaces y políticos ineficientes. Pero lo único que no podemos aceptar de un político es la incongruencia. Decir una cosa y hacer otra cosa. Acuérdense que Porfirio Díaz, político incongruente, aunque haya sido héroe militar en la batalla del 2 de abril, se opuso con el plan de la Noria al presidente Juárez, que terminaba diciendo que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder y esta será la última revolución. ¿Se le olvidó? Se impuso en el poder y provocó la última revolución después de 34 años. Que en 1875, el mismo día, se opuso contra el presidente Sebastián Lerro de Tejada con el plan de Tuxtepec, que concluía diciendo, sufragio efectivo, no reelección. Y así como George Orwell en la granja de los animales, cambió las leyes gramaticales y corrió el punto. Y después era, sufragio efectivo, no, punto, reelección. Por eso, doctor Crespo, me preocupa, me preocupa la reelección de legisladores. Y además yo no quiero que me reelijan. Porque, ¿dónde quedan las oportunidades para estos jóvenes que representan las nuevas generaciones políticas emergentes del país? ¿Qué oportunidades les vamos a abrir a ustedes? Entonces, ayer lo dije, cuando se promulgó la Constitución de 1857, México tenía 7 millones 800 mil habitantes. Cuando se promulgó la Constitución del 5 de febrero de 1917, México tenía 15 millones de habitantes. Con 112 millones, ¿qué formas de participación ciudadana vamos a abrir a los jóvenes de este país si le estamos cerrando las puertas por la reelección? Ahorita empezamos con la reelección de diputados y senadores. El 115 prohíbe la reelección de presidentes municipales, pero al rato vamos a abrir la reelección de presidentes municipales. Y después de diputados locales, y después de gobernadores, y al rato otro loco que llega a la presidencia de la República va a querer reelegirse. Yo no estoy de acuerdo en la disminución, doctor Crespo, del mandato del presidente de la República. Mejor porque de una vez no lo acortamos a cuatro años como lo tuvimos, y al rato vamos a salir con una sola reelección, y esa va a ser una trampa legislativa. En lugar de seis años vamos a tener presidentes de ocho, como en los Estados Unidos. Pero lo que más me preocupa es lo que yo he llamado la reelección horizontal. Que como el presidente de la República no se puede reelegir, nombre a su esposa. Así pasó con Vicente Fox y Marta Zagún. Después lo tuvimos con Cristina Kirchner en Argentina. Lo tenemos en un intento fallido en Guatemala, en donde incluso llegó a la falta de ética y de inmoralidad del presidente de divorciarse de su esposa. Afortunadamente la Corte ya decretó en Guatemala que no puede ser candidata. Me preocupa la reelección horizontal y me preocupa que lleguemos como en Sudamérica a estos ejemplos antidemocráticos, porque entre la reelección, la reelección horizontal y la dictadura hay un solo paso. Gracias. 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 Gracias.